jodido nos encontramos dándole un poquito de tierra a estas calabazas con el multicultor mire nomás que chulada estas plantitas ahorita le voy a explicar para qué es esto que estamos haciendo la intención con esto es levantar un poco el surco y darle oxigenación a la tierra para que pueda aprovechar toda la humedad también con esto lo que hacemos es poder erradicar cualquier otro tipo de hierba o maleza